La fracción legislativa del partido Arena, a través de René Portillo Cuadra, dijo que culpar a los antecesores es una salida fácil para el actual gobierno. Lamentó que el jefe de Estado en su discurso no aclarara cómo resolverá problemas de país. No habló de las promesas incumplidas, no habló de la finanza del Estado, tampoco habló de la migración de 300 personas al día que salen de las fronteras patrias para buscar empleo y oportunidades porque no la encuentran en nuestro país. Contrario a una rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Fracción Tricolor catalogó la llegada de Nayib Bukele como un mitin político. Por su parte, diputadas del FMLN lamentaron que las palabras del presidente giraran en torno al tema de seguridad pública, sin reflejar una rendición sobre su tercer año de gestión. El discurso que escuchamos esta noche del presidente no está a la altura de su investidura. Convirtiéndose esta noche en un mitin político, olvidándose de los grandes retos y desafíos que enfrenta nuestro país. Prácticamente electoral de un tema que hace tres meses ha venido a manejar. Pareciera que si no hubiese existido régimen de excepción, no hubiese tenido nada que informar el presidente esta noche. El grupo parlamentario EFMLNista catalogó como ataques las palabras que el mandatario dedicó a la sociedad civil y comunidad internacional. En algunos momentos, obviamente refiriéndose de forma irrespetuosa, fuera de todo marco de los principios básicos de las relaciones exteriores que todo país debe tener, aún cuando incluso había dentro del recinto de la Asamblea Legislativa representación de cuerpo diplomático. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.